Bueno, siguiendo con el tutorial En este video mostraremos como inicializar el motor de Jaul Y pues como acceder al motor Para hacer ciertas configuraciones Ya lo que hemos llamado como el centro de control de Jaul Para crear el organigrama y ese tipo de cosas Que necesitaremos para hacer una configuración más avanzada En nuestro editor Jaul Ahora bien Para saber si nuestro sistema Jaul está iniciado o no Entonces pues intentaremos entrar a la dirección Localhost 2.8080.resource.service Y le damos enter En este caso nos dice que no ha sido posible conectar Y esto es porque tenemos el servidor abajo El localhost se refiere a una dirección local Es decir que nos estamos conectando con el mismo computador Y pues también puede ser utilizada la dirección 127.0.0.1 Dos puntos 0.8080.es del puerto Ya que tenemos una middleware, una capa intermedia Que es un Tomcat Y va a estar funcionando a través del puerto 8080 Y el slash resource service Va a ser la página de inicio del Jaul Entonces ahora bien, para inicializar el yaúl lo que haremos será ir a yaúl y presionar donde dice Start Engineer Lo dejamos por ahí de 5 a 10 segundos, realmente no se debe demorar mucho Y volvemos a dar Enter Entonces esperamos unos momentos y ya inicializo Bueno, ahí me muestra que una sesión no terminó bien Y para inicializar, entonces el usuario será admin y la clave será yaúl todo en mayúsculas Entonces yaúl todo en mayúsculas, le damos login Y pues nos muestra que si está funcionando Bueno, ahora vamos, ya que está funcionando vamos a explorar un poco las opciones que me permite esta herramienta Entonces vamos a ingresar de nuevo con la cuenta de administrador, admin, yaúl Y vamos a ver que de inicio nos muestra el admin No sé cómo será la pronunciación en inglés El quickie se refiere a la cola de procesos Entonces pues acá me va a mostrar Si hay instancias de procesos, me va a mostrar acá la cola Ok, o sea toda la cola del sistema Sin importar a qué usuario es Porque este es el administrador global del motor yaúl Así que él puede ver pues todo básicamente Listo Los cases Se refiere a cuando yo tengo una especificación yaúl Yo tengo que subir el case O sea tengo que hacer un browse Pues para buscar el punto yaúl Y tengo que subir la especificación Para después poder lanzar diferentes casos Para este curso Pues lo que se pide es que ustedes lancen los casos Pues los iniciales De forma manual Listo O sea los que Los de inicio, inicio Pues porque ya sabemos que una red puede lanzar otros casos Que son las subredes Pero pues en esas situaciones El motor se encarga de lanzar los casos Listo Este lanzamiento de casos también se puede hacer de forma Programada Que es el launch later Y pues podemos bajar el log Del sistema Que pues ese se puede utilizar Para simulación de procesos Pero pues no utilizaremos Por ahora esto Sino que cuando veamos simulación de procesos Utilizaremos un log Que ya ha sido creado ¿Ok? Bueno Y pues abajo En esta parte posterior Me dice los casos que están iniciando Y puedo cancelar un caso De ser necesario Las siguientes pestañas son los usuarios Entonces pues Los participantes que tengo Primer nombre Segundo nombre El ID Si tiene el rol de administrador Que sería este ¿Ok? Y pues las diferentes opciones que tiene Que más adelante veremos Y pues que están presentes En el manual del usuario El archivo PDF Entonces pues Para cada usuario Podemos especificar los roles Las posiciones Y las habilidades que tiene Esto influirá En las actividades Que puede realizar Cada uno de los usuarios El ORDATA Se refiere a los datos Organizacionales Nosotros En esta opción de acá Podemos importar O podemos conectarnos A una base de datos Pues para hacer Ese tipo de cosas Entonces los roles Pues los podemos especificar Las capacidades Las posiciones Y los grupos organizacionales Por ahora no entraremos En más detalles Los assets Que también están especificados En el manual del usuario Se refiere a herramientas automáticas Que nosotros pues Podemos utilizar Entonces pues también Los vamos a organizar El calendario Pues es para Organizar ciertas tareas Que nosotros necesitamos Los servicios Se refiere a los servicios Que tiene disponible El Yawul Si nosotros necesitamos Crear un nuevo servicio Como para conectarnos A una base de datos O para conectarnos A otra aplicación Entonces pues Debemos adicionarlo acá Y pues él nos Lo más importante Es colocar el nombre Pues el password Que necesitamos Para el servicio Y la URL Del servicio Esto ya es Bastante avanzado Es arquitectura SOA Y pues Eso no es parte Del curso Pero pues Es bueno Que lo sepan Por si en algún momento Lo llegan a necesitar Los client apps Se refieren más A las aplicaciones Que puedo tener acá Para utilizar Entonces pues acá me dice Que el editor login O el monitor service Entonces son servicios Bueno no son servicios Son aplicaciones de clientes Que se pueden conectar Con este sistema Pues para Obtener Diferente información Y bueno Eso sería todo Pues Hacia una visión rápida Muchas gracias Por su atención Gracias 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 Gracias